Bueno, buenas tardes, bienvenida a Cerrito en una nueva instancia de capacitación. Buenas tardes, buen año. Buen año. Sí, retomamos la capacitación en el tema de viveros ornamentales hoy, así que estamos esperando el arribo de las chicas que van a participar de la capacitación y hoy vamos a tratar un tema lindísimo que es la propagación de plantas a partir de semillas. Y bueno, en próximos encuentros iremos avanzando en otros temas relacionados también con la parte de cultivo. Pero hoy, bueno, es el tema que nos toca desarrollar. Estaba justamente, Ludi hacía referencia a eso, que debían traer semillas, que en el día de hoy la mayoría de las que asista, si podía, que trajera. Sí, así es. De esa manera, participar del trabajo de grupo con sus semillas y entender cómo hay que cosecharlas, si uno las cosecha, cómo tiene que comprar una semilla si uno las compra, qué tiene que ver en el envase, cómo manipular esas semillas, cómo tratarlas para que germinen y asegurarnos que nazca una plantita de cada semilla. Todos esos temas vamos a trabajar hoy. Que no son menores y que son muchos factores para que después se termine una buena planta. Así es, factores del clima, factores del sustrato, cómo regamos, bueno, todo, todo tiene que ver. La temperatura en que está la semilla, la edad que tiene esa semilla, porque las semillas no son eternas. Las semillas tienen una vida, una vida mínima o máxima, dependiendo del tipo de semilla. Y entonces tenemos que saber que esa semilla no necesariamente va a dar una planta. Y para eso tenemos que aprender un poco más. Van a estar de acá. Y además traer conocimientos que uno tiene. Aportarlos. Sí. En este Vuelta tan lindo, ¿no? Porque también es el soporte la gente que participa. Siempre. Siempre. Participan un montón. Aportan experiencias. Intercambian experiencias entre ellas, las chicas, también. Es buenísimo eso. Y después, ¿con qué otros temas continúa este año? Y este año, bueno, vamos a dar. En la próxima, todos los que propagación agámica. O sea, donde no se usa una semilla, sino que se usa una parte de una planta para multiplicar. ¿Sí? Que puede ser un gajo, un bulbo, etc. Vamos a trabajar después en todo lo que es, cómo se maneja el riego y la fertilización de las plantas ornamentales. Todo el tema sanitario, que es muy importante. Vamos a ver la construcción de un invernáculo. Cómo se maneja un invernáculo, el ambiente de un invernáculo para producir. Cómo se prepara la planta para la venta. O sea, vamos a ver todo lo que falta de aquí en más, hasta planificar un pequeño emprendimiento de plantas ornamentales. Donde vamos a decir cuántas plantas podemos producir, qué superficie, a quién le vamos a vender. Todas esas cosas. Realmente, mucha información, pero información importante para quien venga a aquel curso, que después le puede servir si sabe aprovecharla y si tiene las ganas de emprender, le va a servir. Sí, sí. La verdad es que la idea era eso. O sea, que se vayan entusiasmando en la posibilidad de hacer un emprendimiento de plantas ornamentales, tanto las chicas de la cooperativa como el resto de la gente que está participando. Ingeniera, no está sola, hay un equipo de trabajo que la acompaña. Me gustaría que me cuente quiénes son. Bueno, del grupo que organizamos toda esta capacitación, está la ingeniera María Celina Barrera, la ingeniera Natalia Sendra, el ingeniero Sergio Alí, y una alumna que está a punto de ser ingeniera, que es Nerea Zangoy. Un lindo equipo de trabajo para usted, que está, además de aportando lo suyo, aprendiendo de usted y todo este grupo, ¿no? Todos aprendemos de todos. Sí, 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 es un grupo lindo, gente apasionada por los cultivos intensivos, mi grupo de trabajo, y la gente que participa también. O sea, hay que estar ahí en los encuentros para darse cuenta que toda la gente está muy entusiasmada. Y aprovecha, aprovecha todo lo que se le da. Sí, sí. Bueno, yo le agradezco la atención y tenga un buen año. Muchísimas gracias, y bueno, esperemos terminar con éxito este curso. Esperemos estar presentes cuando se termine, para acompañarlo también. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.